¡Hola a todos! Hola a todos, me presento, para los que no me conocéis, yo soy Chechu, soy uno de los organizadores de Madrid DevOps, hoy os toca sufrirme a mí, la charla de este mes iba a hacer otra con otros ponentes, pero a última hora no pudo ser y me ha tocado a mí hacer esto un poco de imprevisto, espero que salga bien, aunque ya os adelanto que no me ha dado tiempo a prepararlo como me gustaría. Soy uno de los organizadores de Madrid DevOps, trabajo en STR Sistemas, que es una empresa que fundamos hace 12 años y nos dedicamos fundamentalmente a administrar sistemas, a montar infraestructura, a automatizar y a hacer cosas como acabamos de conocer hoy. Simplemente indicaros que lo que voy a presentar es un caso real que hemos montado en un cliente para tener una solución de disaster recovery, no tiene por qué ser la mejor ni la única, hay muchas soluciones, pero es la que nosotros hemos podido montar en base a los requisitos de negocio y a la tecnología existente en el cliente. Todo lo que voy a contar es verdad, a lo mejor se admite alguna cosa mínima por temas de seguridad y de confidencialidad porque estamos en un entorno de banca. Lo primero de todo, por si alguien tiene dudas, luego si queréis me podéis preguntar, un disaster recovery no es lo mismo que alta disponibilidad, no tiene nada que ver. Y cuando hablamos de balanceo de carga no significa tener alta disponibilidad, que esto es un error muy común que suele suceder. Si alguien no tiene alguno de estos conceptos, como se salen de la charla, si queréis me preguntáis luego y sin ningún problema os doy mi punto de vista. Hablando ya del disaster recovery, vamos a ver un poquito para contextualizar qué es un disaster recovery. Un disaster recovery básicamente es esto que vemos en pantalla ahora mismo, que es una situación, una infraestructura que nosotros tenemos en una región. Voy a hablar de regiones porque el caso que estamos contando está montado en Amazon Web Services. Entonces, como ellos utilizan la nomenclatura de región, pues es la que voy a utilizar, pero podrían ser data centers o pueblos o como lo queráis llamar. Donde tenemos una plataforma montada en una región y tenemos una segunda región que en un momento dado podría asumir el trabajo de la primera. Hay dos maneras de montar un disaster recovery, principalmente. Una es esta, que es la que vemos en esta imagen, donde las dos regiones están funcionando en todo momento. Esto es más complejo. Normalmente la manera de empezar no es esta, salvo que partáis de un proyecto de cero en el que sabéis que hace falta un disaster recovery. Requiere tecnologías que sean capaces de funcionar en los dos sitios a la vez. Lo normal es montar este otro escenario, que es el que nosotros hemos montado. Donde tenemos una región que es la que está funcionando, la región activa, y una segunda región que está en stand-by, a la que vamos replicándole los datos. Y que está preparada para en un momento dado empezar a funcionar como la región de producción. Lógicamente esto tiene un condicionante, porque esto con tiempo infinito lo podríamos hacer en cualquier caso, el montar nuestros sistemas en otro sitio. Ese condicionante es que esto tiene que ser en un tiempo concreto. El pasar el servicio de aquí a aquí. ¿De qué va a pasar este tiempo? Pues va a depender de vuestros requisitos de negocio, de vuestra tecnología, que podéis tener limitaciones. Y en general eso se establece en un documento, que es el documento del plan de disaster recovery. En nuestro caso concretamente tenemos dos horas para pasar el servicio de aquí a aquí. Desde que se decide que se ejecute el plan de disaster recovery. Bueno, pues la idea mola, y os podéis pensar que lo voy a implementar en mi casa, que mola esto de tener las cosas en un sitio y en otro caso lo levanto en otro sitio. Bueno, pues no lo montéis. Si no lo necesitáis, no lo montéis, porque es un dolor. ¿Vale? Entonces, ¿en qué casos tiene sentido montar esto? Pues esto tiene sentido montarlo si eres el próximo Google, Facebook o similar. ¿Vale? Si tienes una exigencia de certificación o una exigencia legal. O si tu negocio, sin llegar a ser un Facebook o un Google, genera la suficiente pasta por hora como para que merezca la pena, ¿vale? Invertir en ello. Especialmente si no es recuperable, ¿vale? Hay casos de negocios donde una caída, lo que se haya perdido en ese tiempo, luego se recupera, ¿vale? Porque no hay competencia o las razones que sea. En muchos casos no es así. El caso que yo os estoy contando tiene las dos segundas, ¿vale? Hay exigencia de certificación, exigencia legal y además en ciertos días del mes, principalmente, se mueven muchos cientos de miles de euros y no se pueden recuperar. No se pueden recuperar porque la plataforma que estamos viendo es una plataforma para hacer giros postales, ¿vale? En el mercado de los giros postales, históricamente, el negocio se mueve en locutorios, en cibercafés y cosas así similares, ¿vale? Entonces, cuando una persona va a hacer un giro postal, va al locutorio y el locutorio normalmente trabaja con varios proveedores. Si uno no funciona, lo hace con otro porque si no perdería en la comisión. Con lo cual, esa ya no la vas a recuperar, esa transacción. En ningún caso. Si no tenéis esas necesidades, pues podéis aplicar soluciones intermedias basadas en tener backups en una región o proveedor de infraestructura diferente, ¿vale? Y si tenéis todo más o menos automatizado y demás, pues en cuestión de horas o días, podríais levantar los sistemas en un proveedor distinto, ¿vale? O en el mismo proveedor en otra región. De una manera ya, pues, más manual y no mecanizada. Vale, contexto del caso que estamos contando. Tenemos una empresa que es española y que da servicio, como he dicho, de giros postales, tanto a España como a otros países de la Unión Europea, ¿vale? Esto se hace a través de locutorios, a través de cibercafés y cosas similares, ¿vale? Casas de intercambio y cosas así. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a que esta misma empresa quiere seguir haciendo lo mismo, pero añadiendo el componente de que lo va a hacer a través de Internet. ¿Vale? Es decir, van a convertir este servicio, que siempre ha sido offline, a un servicio online. Y además, se van a Estados Unidos a montar una nueva empresa con una licencia de banca estadounidense para hacerlo en Internet, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el regulador estadounidense, ¿vale? Uno de sus requisitos para darte una licencia para poder hacer giros postales es que tienes que tener un sistema de disaster recovery. ¿Vale? Entonces, ese disaster recovery tiene que permitir, en un tiempo que tú definas, pasar tu servicio de tu sistema de producción a otro sitio. Cuando sucede esto y se decide ir a Estados Unidos, pues se plantea esta necesidad. Como ya tenemos una plataforma en España, bueno, en Europa, perdón, y hay que montar una nueva en Estados Unidos, pues vamos a hacer un disaster recovery desde Estados Unidos hacia Europa. Ya que montamos eso, pues se plantea hacerlo bidireccional. De manera que la plataforma de Europa también puede hacer disaster recovery sobre la americana. Inicialmente, esa segunda parte no era requisito. Hoy en día sí lo es, ¿vale? Porque la normativa bancaria europea ha sacado una ley nueva hace un mes y ya lo exige también, ¿vale? Que se llama PSD2 o algo así. ¿Vale? Entonces, está ahora mismo, en ambos sentidos, es un requisito que tenemos, en el caso de esta empresa, por temas legales. ¿Vale? También es requisito, a su vez, en el caso de Estados Unidos, porque allí para hacer ciertas operaciones con ciertos clientes, les exigen la certificación SOC2. Y la SOC2 exige que tengas un sistema de disaster recovery. ¿Vale? Entonces, en Estados Unidos venía el requisito por los dos sitios. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Estamos en una empresa que hace giros postales, que es un mercado que está regulado, ¿vale? Tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. Donde movemos dinero real, ¿vale? Cada transacción es real de dinero contante y sonante. De ahí su importancia. Donde los clientes normalmente son los propios bancos, ¿vale? Y donde si fallas, perdón, como he dicho antes, pierdes la transacción, ¿vale? Muy raramente alguien va a esperar al día siguiente a hacer el giro postal. Y tenemos esta arquitectura. Con esta arquitectura comenzábamos, ¿vale? A montar el disaster recovery. Como veis, es una arquitectura que tiene bastantes componentes, ¿vale? Bueno, por aquí veis varias máquinas sueltas, ¿vale? Varios balanceadores, grupos autoscaling, que son aplicaciones Java, un avasator de SQL Server, almacenamientos NFS, backers de S3, un Casandra, MySQL, un clúster de Kubernetes. Hay un poco de todo, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cada una de las partes de la arquitectura cómo hemos afrontado el disaster recovery. ¿Por qué? Porque cuando planteáis un disaster recovery, todos vuestros componentes, por lo menos aquellos que requieran esa alta disponibilidad en lo que al disaster recovery se refiere, ¿vale? Tienen que estar preparados para poder hacer la migración de un entorno al otro, de una región a otra, ¿vale? Si en algún caso tenéis algún componente que no requiere eso, pues puede quedar fuera de lo que es el plan de disaster recovery, ¿vale? Si no es crítico. Entonces, cuando empezamos a hacer este proyecto, vimos los requisitos desde ciertos puntos de vista, ¿vale? Desde el punto de vista de negocio, teníamos que cumplir los contratos de SLA que se establecían con los clientes, así como las exigencias del regulador. Con eso se estableció un documento, ¿vale? En el que se definía todo lo que estaba incluido en el disaster recovery, lo que se consideraba una caída, lo que no, y cómo tenía que funcionar. Tenía que funcionar haciendo una recuperación que era manual, ¿vale? El disaster recovery en nuestro caso no es automático, es decir, hay que decidir llevarlo a cabo y ejecutarlo. Y se establecía que tenía que haber dos pruebas, ¿vale? Una de carácter semestral, en la que hacemos todo el proceso de poner en marcha el disaster recovery, pero realmente no se llega a pasar el servicio, ¿vale? A la segunda región. Y tenemos una prueba anual que sí que se pasa el servicio realmente a la segunda región, ¿vale? Como requisito, el agente de negocio puso que tenía que haber un gabinete de crisis, ¿vale? Desde el punto de vista técnico, esto suena un poco raro, ¿vale? Suena muy a dinosaurio y demás, pero luego realmente ha sido una de las cosas más importantes del proyecto. El gabinete de crisis, luego vamos a hablar sobre ello, así que ahora no me enrollo. Se decía que el disaster recovery tenía que ser bidireccional, es decir, la región de Europa, el sistema productivo de Europa tenía que poder ponerse en marcha en Estados Unidos y el sistema productivo de Estados Unidos tenía que poderse poner en marcha en la región de Europa. Luego teníamos que mantener la persistencia de datos que por temas regulatorios igualmente hace falta tenerlo durante 10 años, ¿vale? Todo lo que son logs y otra serie de cosas, transacciones, etcétera, lo tenemos que guardar durante 10 años. Esto ya se estaba haciendo en Europa como algo normal, pero lo tienes que incluir en tu disaster recovery, ¿vale? Desde el punto de vista técnico, ¿qué requisitos? Bueno, el primero era que funcione, ¿vale? De nada vale que hagamos esto si luego no funciona. Importante, no duplicar el coste de infraestructura, ¿vale? Es decir, vamos a tener dos sistemas funcionando en paralelo, pero tenemos que evitar que el coste de la infraestructura se duplique. Hay casos en los que esto no es posible, luego vamos a ver, por ejemplo, el caso de los buckets, ¿vale? Si yo tengo 10 teras de almacenamiento, son 10 teras en un lado y en otro si lo quiero tener replicado. Pero hay otras cosas que no es necesario. Que el mantenimiento de este sistema de disaster recovery sea parte del día a día del trabajo y no genere un trabajo extra muy grande, ¿vale? Y luego teníamos este requisito que es muy importante desde el punto de vista de seguridad. Y es que las dos regiones tienen que ser totalmente independientes, ¿vale? Pensar que un disaster recovery se puede aplicar en casos, que seguro que es lo que estéis pensando, como puede ser una caída de un proveedor, ¿vale? Pero también puede ser necesario aplicar un disaster recovery ante un hacking, ¿vale? Ante una corrupción de datos o cosas así, ¿vale? No solo penséis en la posibilidad de que se me ha caído mis sistemas. Luego, en los requisitos técnicos también tenemos que tener en cuenta lo que ya había dicho el negocio, de que tenemos que guardar durante 10 años y eso nos genera 10 terabytes de datos estáticos, con crecimientos de cientos de gigas al año, al mes. Esto está mal. Tenemos bases de datos relacionales con cientos de gigas y bases de datos no se cuele, que son parte de todo el proyecto nuevo de Estados Unidos, que van a tener teras, ¿vale? Y luego, lo último que nosotros añadimos desde el punto de vista de sistemas, que tenemos que tener en cuenta siempre, es que cualquiera de las cosas que estaban en la arquitectura que hemos visto antes, pueden fallar en un momento dado, ¿vale? Entonces, el gabinete de crisis. El gabinete de crisis es como un estamento que se ha montado dentro de la empresa, ¿vale? En la que nosotros estamos incluidos desde fuera, la gente de ZTR Sistemas. Que incluye gente de dirección, de negocio, de atención al cliente y del departamento técnico, ¿vale? Y esto es muy importante, que todo el mundo esté incluido en el tema del disaster recovery, ¿vale? Si no, no va a funcionar. El gabinete de crisis, cuando sucede algo y se analiza y se ve que realmente es una incidencia que no se va a levantar en cuestión de 10 minutos o de media hora, es el agente de sistemas quien define, quien lanza el gabinete de crisis, ¿vale? Y lo convoca. Para ello hay que definir cómo funciona el proceso de convocar a ese gabinete de crisis. Como ya he dicho antes, luego lo recordaré al final en las conclusiones, esto es lo que más nos ha costado con diferencia. Que la convocatoria del gabinete de crisis funcione correctamente, porque de nada nos vale tener un sistema de la leche montado que somos capaces de levantar en dos horas, en tres o en cinco minutos, si para decidir que lo levantamos, necesitamos un día entero, ¿vale? Y el gabinete de crisis es el que aprueba la ejecución del plan de disaster recovery. Es decir, sistemas convoca al gabinete de crisis, explica lo que pasa, qué opciones hay y el gabinete de crisis decide. Pues vamos adelante con el plan de disaster recovery. ¿Vale? Vamos a cambiar el servicio de una región a la otra. El gabinete de crisis tiene importancia porque establece la comunicación en todos los departamentos, ¿vale? De manera transparente. Todo lo que se va haciendo mientras se ejecuta el plan de disaster recovery, el gabinete de crisis está informado. De manera que, por ejemplo, la gente de atención al cliente sabe en qué estado estamos y puede dar información a los clientes que se están quejando, lógicamente porque el servicio está caído. Una vez que el plan de disaster recovery se ha ejecutado, es el gabinete de crisis quien decide, tras unas pruebas que tienen que hacer ellos mismos, hacer el paso real del servicio. ¿Vale? Y la última función que tiene el gabinete de crisis es una vez que se ha pasado el servicio a la segunda región y todo vuelve a la normalidad y los sistemas se recuperan o se ha visto cuál era el problema de hacking o lo que sea, hay que volver a un estado inicial. ¿Vale? No se hace eso. ¿Vale? Pues ¿cómo hemos montado todo este sistema de disaster recovery? Pues lo que vamos a hacer es ir viendo las cosas que hemos ido analizando, tanto de manera global como luego dentro de la arquitectura. Los sistemas tienen que ser totalmente independientes entre las dos regiones. Tenemos que minimizar el acceso de una región a la otra, ¿vale? Si alguien consigue acceder, por ejemplo, en temas de hacking a una región, no se tiene que ver comprometida la segunda región. Y tenemos que evitar dependencias de personas. Contención de costes, que ya lo habíamos dicho antes, era un requisito. Y por si acaso hay que tener un plan C. ¿Cómo solucionamos estas cosas que hemos puesto como objetivos? Bueno, en el caso de Amazon, lo que tenemos es, para cada región tenemos una cuenta de clientes diferente, ¿vale? De Amazon. Son totalmente independientes y no comparten absolutamente nada. Para el tema de no dependencia de personas, trabajamos en modo 2x2. Lo que quiere decir que todo el mundo sabe, por lo menos, dos procesos, cómo se hacen dos procesos del plan de disaster recovery, y todo proceso es conocido al menos por dos personas, ¿vale? Normalmente son más, pero el mínimo es eso. De manera que, si alguien está de vacaciones, pues siempre hay alguien que sabe hacer cierta parte del disaster recovery. Muy importante todo el tema de documentación, ¿vale? Documentación de tipo operacional, ¿vale? Aquí no importa cómo funciona SQL Server o MySQL o tal, sino qué es lo que hay que hacer en el momento de ejecutar. Dentro del disaster recovery entra gente que no es técnica, ¿vale? Porque hemos dicho que en el gabinete de crisis había gente de todos los departamentos. Entonces, hay gente que tiene que hacer pruebas y, por ejemplo, tienen que cambiar un fichero host. Que para la gente técnica es una cosa muy trivial, pero para ellos puede ser un mundo. Pues hay un manual, en plan que aburros, para que esas personas puedan cambiar su fichero host, ¿vale? Es muy importante porque si en el proceso de ejecución del disaster recovery te tienes que poner a explicarle a alguien cómo tiene que cambiar el fichero host, etcétera, etcétera, pues ni de broma cumples las dos horas que teníamos establecidas. Y luego, además, hemos hecho un plan C. El plan C que tenemos en este caso es que, bueno, toda transacción, al ser un sistema de banca, se tracea al log, ¿vale? Y en este caso los logs se suben tanto a S3 como a un servicio de un SaaS, ¿vale? Decentralizado de logs. De esta manera, desde los propios logs se podrían recomponer todas las transacciones que en un momento dado se puedan perder, ¿vale? Y luego, además, disponemos de un proveedor que no es Amazon, ¿vale? Donde tenemos un sistema que únicamente es un sistema de backups, ¿vale? Por si ya la hecatombe fuera muy grande, ¿vale? Esto nos permitiría levantar toda una plataforma de cero, pero ya no en dos horas, ¿vale? Si hiciéramos uso de este plan C, querría decir que tendríamos una caída de mucho más tiempo. Bueno, pues vamos a ver ya cada uno de los componentes de la arquitectura y cómo lo hemos afrontado. Bueno, por un lado tenemos el tema del DNS. El tema del DNS, en el caso de este cliente, actualmente funciona sobre Route 53, ¿vale? Dentro de los servicios de Amazon, el servicio de DNS, de resolución. Y tenemos aquí la resolución. Análisis de DNS. Nos tenemos que preguntar si requerimos disaster recovery de ello, cómo hacemos para controlar los dominios, ¿vale? Y cómo hacemos el control de cambios de DNS cuando se ejecuta el plan disaster recovery. Tener en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de un tema de hacking, podrían pasar dos cosas. Que nos hackeen la propia resolución, pero también podría pasar que nos roben los dominios, ¿vale? Para solucionar el tema del robo de dominios, solucionar entre comillas, porque no es solucionable, si te los roban, te los roban. Bueno, lo tenemos separado de la gestión de los dominios en sí, de todo lo que son los sistemas productivos, ¿vale? Están en otras cuentas, en otros proveedores, totalmente independiente. ¿Vale? Sobre el tema del DNS, además de los dominios, vosotros no podéis controlar al 100% el tema de TTLs, ¿vale? Sí podéis controlar el TTL de los registros, pero hay una componente que es cuando haces un cambio de servidor de nombres autoritativos que depende en cierta medida del registrador. Entonces, como eso no lo puedes controlar, la decisión inicial fue que ante una caída de Route 53, que para los que no lo sepáis es un servicio que funciona de manera global en Amazon, no es como los demás que están vinculados a regiones, sino que es global y altamente redundado, se decidió que si se cae a Route 53, nos caíamos. No había disaster recovery. Se lee lo que os he comentado antes de separar los dominios de lo que es su gestión de zonas DNS, pero actualmente ya nos lo estamos llevando también a un segundo proveedor. Para llevarlo a un segundo proveedor, una de las pegas que tienes es que cualquier cambio de DNS tiene que estar en los dos proveedores hechos de manera simultánea. Entonces, esto lo hemos automatizado completamente con TerraFone para que cualquier cambio de DNS tenga que ir a código y haya un control de versiones, etc. Lo tenemos ya completamente replicado, pero de momento efectivo el uso de resolución solo lo hace Route 53. Posiblemente en el próximo mes o dos meses, si se decide, que está pendiente de decisión, se balanceará la resolución de DNS entre Route 53 y el segundo proveedor. Que si alguien tiene curiosidad, pues es Google. ¿Cómo gestionamos los cambios de DNS? Lo que hemos hecho es minimizar el número de registros a cambiar cuando se aplica el disaster recovery. Para eso, si tú tienes un servidor web o un servidor de aplicaciones, lo que hace básicamente es conectar una base de datos, por ejemplo, y lógicamente tiene que tener un host. En cada región, las aplicaciones se despliegan con hosts distintos, de manera que no hay que hacer cambio de DNS, por ejemplo, para conectar a la base de datos, sino que en Europa el host de base de datos es uno y en Estados Unidos el host de base de datos es otro. Eso igual en todos los servicios. Esto nos hace que lo único que tengamos que cambiar sean los DNS que son públicos. Todos los internos ya van en el sistema de despliegue automatizado. ¿Qué más tenemos? Aquí veis que tenemos una serie de volúmenes en FS, pone FS porque es el servicio de Amazon, y de backers de S3. Como he comentado antes, esta gente tiene mucho almacenamiento, mucho fichero estático, y todo esto hay que gestionarlo en el disaster recovery. Lo que nos preguntamos aquí es si necesitábamos todos los datos replicados en las dos regiones, o si era admisible no tener todos los datos, y solo parte de ellos. Con los backers lo mismo, y teníamos que recordar el requisito de no dependencia de una región a otra. Además de que tenemos que guardar los datos por 10 años. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues copiar solo lo necesario, en este caso no hemos podido ahorrar prácticamente nada, porque prácticamente todo es necesario, los datos tienen que estar replicados sí o sí, pero asumimos una pérdida de datos de los últimos 15 minutos en documento. Luego la realidad es que es mucho menos, pero está asumido que se puedan perder datos de los últimos 15 minutos, que se recuperarán con la gestión de logs y demás que hemos dicho antes, y si es necesario. Pero ya sería a posteriori de ejecutar el plan de disaster recovery. Utilizamos para la parte de S3 la replicación nativa de S3. Lo mismo, si no conocéis cómo funciona S3, es un almacenamiento de objetos que tiene Amazon, y en S3 tenéis la opción de lo que se hace en un bucket se replique en otro. Lo podéis hacer dentro de la misma cuenta, pero también se permite entre cuentas distintas de Amazon. En teoría es seguro, Amazon ya te da la seguridad si lo haces bien, lógicamente, y no hay una dependencia, cumplimos el requisito de no dependencia entre cuentas, porque no hay una dependencia directa. El tener acceso a un bucket no me da acceso directamente al otro bucket. Tengo aquí puesto que tengáis en cuenta las limitaciones. Esto es porque, por ejemplo, hasta hace unos meses, si tus buckets estaban cifrados, la replicación con cifrado no valía. No funcionaba. Hoy en día ya sí se soporta. De hecho estamos en proceso, por temas regulatorios también, de pasar todo a sistemas cifrados. Y para los NFS, si queríamos sincronizar volúmenes de un sitio y de otro, rompíamos el tema de que no haya dependencia entre regiones ni accesos. Porque si lanzábamos R5 o cualquier otra cosa similar, ya teníamos que dar accesos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues localmente en cada región los NFS se vuelcan a S3, y entonces es Amazon el que hace la replicación a través de esos S3. Vale, tenemos dos grupos de autoescalado de aplicaciones Java, que funcionan sobre Tomcat. ¿Cómo funcionamos con ellas? Bueno, pues lo primero que nos planteamos es si creábamos grupos de autoescalado independientes para las aplicaciones de Europa y para las aplicaciones de Estados Unidos, o los mismos grupos de autoescalado nos valían, ¿vale? Para cuando fuera necesario desplegar los unos en la otra región. Y si hacíamos eso, ¿cómo afectaba los despliegues? ¿Vale? ¿Cómo lo solucionamos? Pues lo que hicimos básicamente fue todas las aplicaciones se despliegan por duplicado utilizando los mismos grupos de autoescalado, ¿vale? Y es el sistema de despliegue el que en función de los datos que hay en una serie de buckets sabe si tiene que desplegar una región o las dos, ¿vale? Entonces, cuando en un sistema normal, en el sistema de Estados Unidos, se despliegan las aplicaciones de Estados Unidos, en los sistemas de Europa se despliegan las aplicaciones de Europa. En un caso de Sector Recovery, si habláramos, por ejemplo, de Europa, pues se desplegarían las aplicaciones de Europa y las de Estados Unidos, ¿vale? Esto obligó a que las aplicaciones tenían un nombre y los que conozcáis Tomcat, o bueno, cualquier servidor de aplicaciones de Java, el ficherito igual que tú pones es el contexto que se coge. Si yo tengo las aplicaciones que son iguales, pues no puedo desplegarlas. Entonces, hubo que añadir un sufijo para que no hubiera colisión en los contextos del servidor de Java, ¿vale? Lógicamente, al utilizar el mismo sistema de autoscaling, se plantea que en caso de Sector Recovery hay que redimensionarlo para que asuma las dos cargas de las dos regiones. Y el sistema de despliegue, bueno, pues está basado, como os he dicho, en un Word que está en S3 y se automatiza todo con Jenkins, ¿vale? Recordad que hemos dicho que los hosts de bases de datos o de cualquier otra cosa, cualquier servicio que haya que conectar, van personalizados por la región. Hacer la mano sería un dolor, entonces está automatizado de manera que se generan los properties, los XML, etcétera, de manera automática para cada una de las regiones. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues por aquí vemos una base de datos, que es SQL Server, ¿vale? Que, bueno, tiene un montón de discos y un sistema de backups a S3. Y lo que nos planteamos aquí es si podíamos usar los backups, si el tiempo de puesta en marcha con backups será admisible, y qué pérdida de datos, si había pérdida de datos y si era asumible o no. También evaluamos la opción de replicación nativa de SQL Server, ¿vale? Mira que aquí pone viejo 1, esto es importante. Y si utilizábamos el sistema de replicación nativa de SQL Server, si podíamos replicar en tiempo real, si nos valía o no, cuánto tardábamos en ponerlo en marcha, y si la base de datos es replicada, podría estar operativa o no, en un momento dado. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro. ¿Qué problemas había? Si utilizamos backups, ¿vale? Y simplemente tenemos los backups, estamos hablando de bases de datos creativamente grandes, ¿vale? No tan grandes como muchas otras que podemos conocer, pero que ya su tiempo de carga lleva horas, con lo cual era imposible cumplir las dos horas, ¿vale? Entonces los backups no valían. Y el sistema de replicación tampoco nos valía, porque como es un SQL Server viejo 1, pues tiene muchas limitaciones, y no directamente es que no se podía aplicar, no existe tecnológicamente la solución. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues montamos un sistema que en los SQL Server se generan backups diarios, ¿vale? Completos, en horario nocturno, y luego durante todo el día se están generando los transaccionarios. Cada 10 minutos, ¿vale? Nuestro requisito de pérdida de tiempo de datos era de 15, ¿vale? Entonces con estos 10 minutos salvamos ese condicionante. Eso se está volcando en tiempo real a S3, por replicación nativa de S3, se lleva a la otra cuenta, ¿vale? A la otra región, y en una instancia pequeñita, ¿vale? Por el tema de contención de costes que hemos hablado antes, hay un proceso que hemos desarrollado que va continuamente cogiendo esos transaccionales y los va cargando, ¿vale? Para eso utilizamos un sistema que tiene SQL Server, que está la base de datos en modo recovery, ¿vale? SQL Server permite poner la base de datos en modo recovery y entonces le puedes estar enchufando los transaccionales de manera continua. Hasta que la pongas en modo online, entonces ya no puedes, ¿vale? Esta base de datos, por tanto, no es utilizable, no se puede entrar a ella a hacer una query, ¿vale? Es una base de datos que está en este modo simplemente cargándolos continuamente, ¿vale? Y lo hace desde el S3 local a esa región. Volvemos a no tener dependencia entre las regiones, ¿vale? Asumimos estos 15 minutos de pérdida, normalmente va a ser menos, pero en el peor de los casos serían 10, ¿vale? Y las transacciones que hay en esos 10 minutos, pues se recuperan desde el log, ¿vale? Y es muy importante, ya que es un proceso que no es nativo de la base de datos, ni del fabricante, ni nada, que esté muy bien monitorizado. Todo ese proceso de carga de transacción está todo el rato monitorizado y en cuanto hay un error, pues se lanzan alarmas y demás, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una base de datos MySQL, bueno, antes no lo he dicho, el SQL Server corre sobre instancias EC2, ¿vale? No es RDS. Limitación de la versión, etcétera, etcétera, que está en proceso de cambiarse. Tenemos un RDS con MySQL, ¿vale? Y en este caso, lo que nos planteábamos es si podíamos utilizar las propias réplicas de RDS y si no, si podíamos utilizar la replicación nativa de MySQL. ¿Con qué riesgos y qué tiempo de recuperación teníamos si utilizamos la replicación nativa? Bueno, pues la replicación nativa de MySQL es lo que hemos utilizado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la replicación de RDS no nos vale. RDS incluyó ya hace tiempo la opción de poder levantar una réplica en una región remota, ¿vale? Tampoco lo tenían cuando empezamos a hacer esto, pero ya lleva tiempo, pero lo que no permite todavía es que sea en otra cuenta de Amazon, ¿vale? Con lo cual no podemos utilizar esa solución. Entonces, lo que tenemos son RDS independientes y se monta replicación nativa de MySQL. El tiempo de periodatos tiende a cero, ¿vale? Pero hay un riesgo, y el riesgo es que si tenemos un hacking o un error humano de alguien y hace un drop table, un drop database, un delete sin web o cosas de esas, pues evidentemente se replica la otra región, ¿vale? ¿Cómo nos protegemos de esto? Tenemos activado los snaps automáticos de Amazon, de RDS, que para que no lo sepáis, os permiten recuperar la base de datos a un tiempo concreto anterior a 5 minutos a la hora actual. ¿Vale? Con lo cual, si yo hago un drop table por error ahora mismo, me espero 5 minutos, recupero a 10 segundos antes de la hora actual y tengo la base de datos en el mismo estado. Si fuera un hacking, pues podría hacer lo mismo en la otra región. ¿Vale? Bueno, tenemos unas maquinitas que no son muy importantes en lo que se refiere al tema técnico, pero sí de cara a marketing y a negocio que tienen webs corporativas. ¿Vale? Entonces, estas también requieren de tema de disaster recovery. Este caso es bastante sencillo porque son páginas que son estáticas, ¿vale? Solo cambian cuando hay una nueva versión y la pregunta era si necesitábamos replicarlas en tiempo real y cómo hacíamos la gestión de DNS. ¿Vale? Son webs públicas, con lo cual aquí sí que hay un DNS público y hay que cambiar. Bueno, pues básicamente están replicadas en las dos regiones, ¿vale? Todas estas páginas estáticas, pero no hay un sistema de replicación. La replicación se hace en el momento de despliegue. Como es una cosa que se hace muy de vez en cuando, pues cuando se despliega, se despliega en un lado, en otro. Y el cambio de DNS se hace manual, manteniendo siempre un TTL bajo, ¿vale? Y no queremos que funcione de manera automática. Por lo que decíamos antes de que el disaster recovery a día de hoy es un proceso manual que tiene que tener una decisión por el gabinete de crisis. ¿Vale? Se baraja a futuro para la parte de las webs estáticas que con los headshots de Route 53 pues automatizarlo, ¿vale? Porque si están funcionando los dos lados, aquí sí que nos da igual que el servicio vaya a un lado o a otro. Lo único inconveniente sería que la latencia sería un poco más alta si desde aquí yo me voy, por ejemplo, a Estados Unidos a ver esta página estática. Vale, ahora vamos a ver ya lo que he contado hasta ahora. Pueden ser soluciones que podéis encontrar en la mayoría de los sistemas que manejéis. Esto ya son cosas concretas de banca, ¿vale? En muchos otros entornos también se ven. Como estamos en banca, ¿vale? Pues las cosas todavía funcionan de ciertas maneras y tienen un servidor de un servicio de SFTP que es crítico, ¿vale? Mucho intercambio todavía en banca de ficheros y de transacciones se hace por ficheros, ¿vale? Se hacen ficheros con SFTPs o incluso otras cosas peores, ¿vale? Sin las SS y esas cosas. Mediante ficheros CSV o cosas así, ¿vale? Entonces, en la nueva empresa en Estados Unidos de momento esto no no se utiliza pero como el disaster recovery bidireccional hay que tenerlo en cuenta para la parte de Europa. La pregunta es si necesitábamos los datos en escenario de crisis los datos que puede haber en SFTP cómo controlábamos los accesos entrantes y cómo controlábamos los accesos salientes porque el SFTP nosotros tenemos uno al que acceden pero también el cliente accede a SFTP remotos, ¿vale? Bueno, el tema de los datos se desechó no son importantes esos datos es un caso en el que, por ejemplo no hay que replicar los datos, ¿vale? Normalmente esas transacciones ya están procesadas y si no pues se recuperarán a posteriori pero no son datos que tengamos que tener sincronizados lo que sí tenemos que tener duplicado es usuarios y accesos, ¿vale? Entonces, eso lo que está hecho es automatizarlo cualquier usuario que tenemos que tener o un acceso porque muchas veces va esto limitado por IPs y demás pues se hace de manera automática automatizada Los datos no son temporales o sea, no son necesarios como ya he dicho y cuando nosotros hacemos el SFTP hacia otro cliente o proveedor ¿vale? hacia afuera lo que tenemos que comunicarles es las IPs de las dos regiones ¿vale? normalmente ya os digo que esto se limita por IP entonces cuando nos dan de alta en un SFTP remoto comunicamos la IP de salida tanto de Europa como de Estados Unidos para que si funciona una esté permitido y si tenemos que pasar a la otra pues también ¿qué más cosas tenemos? específicas de este caso temas de VPNs ¿vale? tenemos servicios de VPNs para dos tipos de VPNs por un lado tenemos VPNs de tipo Royal Warrior ¿vale? para el propio personal de la empresa que se conecta pues para acceder a los sistemas para trabajar etcétera y luego tenemos VPNs que son túneles IPsec site to site ¿vale? que normalmente son ya VPNs con clientes o proveedores remotos ¿vale? la pregunta aquí es si las requerimos y si requerimos todas ¿vale? la Royal Warrior no tiene ninguna importancia ¿vale? porque ya os digo que es una cosa de uso interno entonces lo que hay es una VPN Royal Warrior en cada uno de las regiones que estamos si quieres trabajar en Europa te conectas a la VPN de Europa si quieres trabajar en Estados Unidos pues te conectas a la VPN de Estados Unidos los túneles IPsec sí que son críticos ¿vale? y sí tienen importancia porque no dependen sólo de nosotros sino de un tercero y lo que ha hecho es duplicar en cada región esos túneles IPsec en aquellas VPNs que son críticas ¿vale? hay proveedores o clientes que no se consideran críticos y entonces no están duplicadas pero en aquellos que son críticos pues sí que se ha montado la VPN ¿qué sucede? que las VPNs si no tienen tráfico pues no sabemos si funcionan ¿vale? entonces tienen que estar monitorizadas para que el día que las usemos sepamos que realmente vamos a poder meter tráfico por ahí ¿vale? ¿qué más nos queda? nos queda una base de casandra ¿vale? que también surgió nueva con el proyecto de Estados Unidos ¿vale? y en este caso hay una componente importante y es que casandra ya tiene un soporte nativo de multiregión que llaman Multidata Center lo que nos preguntábamos es si nos valía y cómo íbamos a hacer la conexión de nodos entre una región y la otra para no tener esa dependencia de regiones bueno pues lo que hicimos al final fue utilizar ese soporte Multidata Center ¿vale? con un factor de replicación 3 con conectividad entre regiones por VPC perdón por VPC Peering ¿vale? anteriormente teníamos una VPN Amazon sacó los Peering entre regiones y la verdad es que funciona muy bien consideramos que es más seguro y aquí tenemos que tener especial cuidado en el lado de desarrollo ¿vale? los desarrolladores tienen que tener cuidado cuando utilizan queries no sé si alguno conoce Casandra pero en Casandra cuando tú haces una query en la propia query puedes especificar el nivel de consistencia que quieres tener ¿vale? puedes definir que esa consistencia sea a todo el cluster o consistencias menores ¿vale? en este caso los desarrolladores solo pueden utilizar local quorum que significa que tengo consistencia en el cluster pero dentro de mi data center ¿vale? estamos en una solución multi data center en este caso hay máquinas en Estados Unidos y en Europa y la consistencia máxima que pueden utilizar es local quorum ¿por qué? porque ante un disaster recovery la región remota no va a estar funcionando ¿vale? entonces si exigiéramos el quorum completo nunca se completarían las queries ¿vale? bueno y por último tenemos una solución o sea un cluster de Kubernetes todos los desarrollos nuevos ya van con contenedores y se despliegan en Kubernetes y aquí lo que se ha hecho como todos estos desarrollos nuevos en vez de adaptarnos nosotros a la solución que había antes como pasaba en las aplicaciones de Tomcat o en SQL Server y demás aquí se han puesto requisitos a la hora de desarrollarlos ¿vale? porque ya es nuevo y podemos desde un punto de vista de inicio establecer requisitos para que el disaster recovery sea más fácil las aplicaciones tienen que ser stateless ¿vale? no pueden necesitar persistencia de datos más allá de las bases de datos en sí ¿vale? la pregunta aquí que nos hacíamos era si debíamos replicar entre las regiones las aplicaciones o no y por utilizar el mismo estándar que se hayan establecido las aplicaciones de Tomcat se van a utilizar siempre sufijos ¿vale? para identificar de qué región es una aplicación u otra aunque no sería necesario ¿vale? en Kubernetes lo que hemos hecho en nuestro caso es duplicar el clúster de Kubernetes ¿vale? tenemos uno en una región y otro en otro podríais montar un clúster entre las dos regiones pero esto nos asegura mejor el tema de la no dependencia entre una región y otra ¿vale? como duplicamos el clúster duplicamos las imágenes ¿vale? tenemos registries en cada una de las regiones para que no haya dependencia de manera que yo puedo desplegar en una región o en otra aunque la otra esté caída ¿vale? igualmente las imágenes que se generan al igual que pasaba con los WAR llevan si tienen alguna cosa de variables de entorno o similares específicas de la región por ejemplo el host de conexión a más datos que hemos dicho antes pues ya se configuran específico para la región en la que se va a desplegar ¿vale? y todo está duplicado todos los deployments los posts los services los ingres etcétera etcétera ¿vale? lo que hacemos es que los deployments que no tienen que estar en uso pues simplemente los ponemos con un size de cero y no no están en uso cuando ejecutamos el disaster recovery se amplía el tamaño que corresponda y ya está tema de pruebas bueno pues en el día a día ya hay cosas que hay que estar haciendo cuando montas un sistema de estos el tema de backups por ejemplo de la parte de SQL Server es muy importante al final aunque hay otras bases de datos la base de datos core que está en proceso de migración pero a día de hoy sigue siendo el SQL Server ¿vale? todo el tema de backups y de replicación tiene que estar monitorizado y además hacen pruebas sobre ello con cierta periodicidad revisiones de los monitores por supuesto en función de lo que dice el plan de disaster recovery el plan de disaster recovery es ese documento que hicimos al principio y que digamos que es la biblia de cómo tiene que funcionar esto ¿vale? más que nada porque eso es lo que le mandas al regulador o al auditor etcétera y luego bueno pues lógicamente hay que estar controlando pues que los sistemas de despliegue cumplen con todo el tema de sufijos de ficheros dedicados etcétera ¿vale? luego tenemos el simulacro semestral que hemos comentado antes esto se hace una convocatoria del gamité de crisis sin preaviso ¿vale? básicamente lo que hacemos es el CEO de esta empresa llama por teléfono a a mí normalmente y dice Chechu vamos a hacer pasado mañana la prueba semestral nadie lo sabe más que él y yo y entonces yo cuando decido él tampoco sabe cuándo lo voy a hacer exactamente convoco al gabinete de crisis ¿vale? suena un poco todo aputado pero es así realmente ¿vale? hacemos toda la ejecución real del proceso desde la convocatoria del gabinete de crisis la puesta en marcha o sea la aprobación puesta en marcha etcétera se valida realmente el entorno ¿vale? es decir hay que hacer la validación completamente de que el nuevo sistema en la región remota está funcionando pero no realizamos cambio de servicio es decir si estamos hablando de pasar el servicio de Europa a Estados Unidos el servicio en ningún momento se pasa de Europa a Estados Unidos ¿vale? en el caso del semestral pues se continúa hasta que se completa el proceso y se miden los tiempos si se cumplen dentro de esas dos horas que teníamos pues perfecto ¿vale? nos vamos a tomar algo y nos felicitamos si no pues se repite a los pocos días se ve que es lo que ha pasado y se vuelve a repetir en las pruebas hasta que hasta que cumplamos esas dos horas ¿vale? el anual es exactamente igual que el semestral pero tiene dos diferencias ¿vale? que es tiramos realmente el servicio ¿vale? es decir el servicio se tira y se hace un plan de disaster recovery cambiando el servicio completamente a la otra región si no se consigue hacer en dos horas se hace rollback como realmente el servicio no está caído salvo que haya pasado justo algo en esas dos horas ¿vale? volvemos a levantar y nos quedamos en la región original no habría funcionado y habría que repetirlo ¿vale? con las pruebas semestrales ¿qué resultados tenemos en el tiempo que llevamos con este implantado de estas pruebas? bueno pues la primera vez que lo hicimos tardamos más de tres horas ¿vale? no está muy mal eso lo dijeron y en una de las veces intermedia de hecho tuvimos que llegar a hacer rollback ¿vale? hubo una vez que no nos funcionó porque bueno se hizo mal una cosa en los despliegues y entonces había una aplicación que no funcionaba luego además de esas pues ya hemos hecho tres semestrales correctas ¿vale? y una anual completa en breve nos toca otra anual como la plataforma está viva cada vez que lo hacemos surgen cosas nuevas o sea aquí se están añadiendo aplicaciones nuevas todos los días componentes nuevos ahora se habla de meter por ejemplo en los datos de Postgres pues al final aunque te funcionó hace seis meses puede que ahora no te funcione y por eso la necesidad de establecer estas pruebas de manera periódica y si tenéis que hacer montar un plan de estos de disaster recovery un sistema de estos algunas cosas que os puedo decir pues es que no os volváis locos esto es lo más importante ¿vale? poner límites ¿vale? es decir no sentenciais vuestra muerte porque si vuestro sistema requiere que hacer una carga de unos datos y eso lleva una hora imposible que tengáis el sistema de recovery en 30 minutos ¿vale? entonces cosas reales y que sean factibles todo lo que pueda hacer el proveedor de infraestructura por vosotros que lo haga ¿vale? yo os he contado el tema de la replicación de S3 pero cosas que podáis delegar a sistemas probados y que faciliten la ejecución por supuesto que lo hagan si lo podéis hacer con un software comercial que no dispare el coste pues hacerlo por ejemplo aquí nos estamos refiriendo al caso de SQL Server ¿vale? si vuestra base atos sí que tiene un sistema que os permite hacer esa replicación hacerlo ¿vale? en este caso hubo que hacerlo de esta manera porque no lo había pero si lo hay pues utilizarlo esto siempre va a ser más fácil en un proveedor de cloud público ¿vale? Amazon Google Azure lo podéis hacer en otros proveedores nadie dice que no de hecho la gente lo hace pero va a ser más complejo si estáis en un proyecto nuevo y ya se plantea desde cero el tema de que hay un disaster recovery elegir tecnologías que sean adaptadas a ello por ejemplo el caso de Cassandra que hemos visto pues es ideal o aplicaciones desplegadas en Kubernetes pues facilitan mucho todo este tema esto es importantísimo si os tenéis que quedar con algo de azar la que sea esto es necesario que se implique todo el equipo técnico y no técnico ¿vale? si no, no va a funcionar ¿vale? si yo despliego mi aplicación ahora que por ejemplo pues eso en tema de contenedores todo el mundo despliega y demás esta no le pongo sufijo a esta aplicación bueno pues fallará el día que hagamos el disaster recovery esa aplicación no se ha tenido en cuenta fallará esto ya lo he comentado antes en las pruebas siempre va a surgir algo nuevo y con eso vais mejorando el proceso ¿vale? hay que simplificar al máximo las comunicaciones ¿vale? si podéis evitar tener VPN VPNs SFTPs todas esas cosas pues las evitáis ¿vale? si es requisito como en este caso pues nada pero si lo podéis evitar y todo va por HTTPS y por APIs y demás pues más fácil si queréis que esto funcione tenéis que tener automatizadas las cosas si no es muy complicado y que además todo esté documentado y no se menosprecie la parte no técnica ¿vale? el gabinete de crisis sobre todo para nosotros ha sido vital el que funcione bien todo el tema de pruebas comunicación y nada más si tenéis dudas o preguntas si no os habéis dormido nada una observación simplemente no que el tema de lo que comentabas tú que el tema de SQL Server que antes no tiene las características del sistema recovery que tiene la nueva relación que os puede dar mucho misa a ver aquí la idea es que el SQL Server desaparezca ¿vale? entonces está en proceso de que desaparezca el problema es que bueno pues esto es una aplicación que ya lleva funcionando como 15 años y evidentemente no es trivial pero no se ha invertido en pasar a versiones nuevas porque lo que se está invirtiendo es en pasar a otro tipo de base de datos pero sí hay soluciones nativas de SQL Server que nos hubieran solventado muchos problemas una pregunta ¿se puede hacerla con el micro? o sea es responsabilidad de AWS ¿cómo? perdón no te oí las replicaciones de todos los datos entre regiones es competencia de AWS ¿no? vosotros no tenéis ni líneas ni nada me imagino y eso va un poco a la línea con la recomendación que he dicho que todo lo que podéis delegar al fabricante al proveedor de infraestructura en este caso se lo deleguéis ¿vale? es decir por muy bien que funcione Resin por muy bien que funcione una replicación de cabinas de Metap gestionarlo va a ser muy costoso y seguramente no vas a conseguir al final el efecto y la solución que funcione tan bien como funciona el caso por ejemplo de la replicación de backers de S3 de Amazon que utilizan miles de usuarios y de clientes todos los días me imagino que tendrá coste adicional y todo eso sí básicamente por ejemplo la replicación de S3 estás duplicando los datos con lo cual si aquí tienes 10 teras pues estás pagando 20 ¿vale? y luego además todo el tráfico de lectura de escritura las peticiones las post las food etc todo eso se paga pues nada eso era gracias buenas muchas gracias por la charla tema bancarios tema de distintas zonas regiones ¿permite la ley montar el sistema en otro país? sí esa es la la típica pregunta de esta charla eso es una cosa que nos planteamos al principio porque de hecho yo pensaba que no se podía desde que se rompió el CX Harbor y demás sí, sí se puede ¿vale? se puede bueno desde Estados Unidos hacia afuera no hay problema ¿vale? ahí no hay ningún tipo de ley que limite eso ¿vale? hacia Europa desde Europa hacia Estados Unidos sí que hay limitaciones pero hay ciertas condiciones en las que está permitido por ejemplo en este caso concreto cuando tú tienes dos empresas si pertenecen al mismo grupo y una está en Estados Unidos y otra está en Europa eso está permitido porque es intercambio dentro de la empresa de datos y luego además esta gente lógicamente tiene sus temas de abogados y de esas cosas Amazon tiene preparado una serie de condicionantes para eso que les respaldan en ello pero sí eso fue una de las primeras dudas que tuvimos porque sabíamos que de Estados Unidos a Europa no había problema que era el requisito inicial luego ya se ha convertido en requisito de los dos sentidos pero de Europa a Estados Unidos tenía muchas dudas y sí sí se puede y la otra pregunta estas pruebas semestrales y anuales están planificadas o o sea random en plan de es lo que a ver todo el mundo sabe más o menos en qué fecha caen porque son cada seis meses y vamos es una semestral una anual una semestral una anual entonces todo el mundo sabe en qué franja de fechas va a caer pero cuando se hace lo decide el CEO de la empresa me lo transmite a mí y yo soy el que decido digamos la hora entonces depende de lo desgracio que quiera ser lo puedo hacer a las cuatro de la mañana o a las cuatro de la tarde pero no la gente no sabe cuándo se hace y se hace todo el proceso se convoca el gabinete de crisis que al final el sistema esto curiosidad por si a alguien le interesa la mejor manera de convocarlo han sido los SMS ¿vale? se hace el gabinete de crisis se decide hacer el cambio etcétera y todo como si fuera un proceso real de hecho en el anual ya os digo que es real porque tiramos el servicio ¿y cuando tiras el servicio y tuvisteis que hacer el rollback hubo parada de servicio durante un rato? sí el tema del rollback evidentemente de hecho es una de las cosas que también lleva bastante curro ¿vale? porque las replicaciones no son bidireccionales ¿vale? es decir en Europa yo estoy replicando lo de producción de Estados Unidos pero cuando paso el servicio a Europa lo nuevo que hay ahí no se está replicando a Estados Unidos con lo cual hay que hacer un proceso de resincronización de llevar las bases de datos y demás eso ya no es un problema porque eso ya se hace con ventana de trabajo ¿vale? es decir cuando nosotros vamos a hacer el rollback que normalmente ya se hace varios días después ¿vale? hay ventana de trabajo se comunica a clientes se hace una parada en un horario especial etcétera pero la prueba se hace en cualquier horario para que sea real gracias gracias muy interesante lo del horario que tú has dicho 4M 4PM al final si estás en Estados Unidos o en Europa te da igual porque lo que sea aquí nuestro horario de trabajo allí están de noche y al contrario sí pero los que trabajamos estamos aquí tanto por nuestra parte como por parte del cliente el equipo los equipos tanto técnico como atención al cliente como de todo está aquí en España y entiendo que esos entornos tenéis tanto uno para operar en Europa que están escalados para operar en Europa con uno replica minimizado como decían los POS a un nivel de cero y al contrario o sea que está replicando ahí realmente cuatro entornos uno de Estados Unidos de hecho esto a futuro se va a complicar más porque seguramente va a haber regiones en Sao Paulo y en Asia con lo cual los disaster recovery serán múltiples entre los haremos dos a dos esto todavía se está lucurando cuando realmente de negocio quiera ir por allí pero se harán replicaciones dos a dos el cómo se hará todavía no está decidido seguramente que la centralización se haga en Europa es que yo estoy en el proceso de hecho te voy a pedir luego las diapositivas porque estoy con esta pelea de cómo planificarlo y la otra cosa es en relación a Casandra como tú bien has dicho está ese modo multi data center ¿habéis hecho pruebas para hacer un backup tradicional como el otro para hacer una ventana hacer el audio no porque nosotros ya conocíamos Casandra anteriormente de otros clientes que lo utilizamos y conocíamos la solución multi data center la verdad es que funciona muy bien el overgeat que mete de red es muy pequeño y y de momento nos vale he leído casos nosotros teníamos en tres nodos hemos ido a cinco porque hemos tenido desincronizaciones y en los de multi data center hemos leído que ha habido buenas experiencias y por eso te preguntaba porque realmente lo de Casandra ahí la manera de protegerte el problema es que normalmente la gente en cuanto hace multi data center se olvida del factor de replicación y tú tienes que hacer un factor de replicación lo suficientemente alto en local y en cada data center es decir nosotros tenemos un factor de replicación tres que lo he dicho antes pero en cada data center por eso ahí no ahorras no no es como los workers de los kubernetes ahí no ahorras nada a ver las instancias si pueden ser más pequeñas normalmente porque no tienen la transaccionalidad de consultas solo la de escritura con lo cual los nodos en general pueden ser más pequeños pero tienes que tener los nodos que son con sus replicaciones y demás a nivel de disco no ahorras nada a nivel de número de nodos depende ya de como de grandes a tu cluster puedes ahorrar o no y lo que si puedes ahorrar es en el tamaño de instancias muchas gracias ¿alguna pregunta más? habitualmente cuando bueno habitualmente cuando se te cae algo no se te cae todo entonces si se te cae parte ¿vas a migrar todo? si se te cae el kubernetes o alguien ha despegado mal el kubernetes y deja de funcionar ¿coges y migras? no por eso hay un ganito de crisis y por eso lo convoca el departamento de sistemas ¿vale? es decir tú imagínate que a nosotros nos ha caído una aplicación de toncat o una de kubernetes como tú has dicho evidentemente eso es una incidencia del día a día eso no genera un gabinete de crisis ¿y es una principal? si es una principal pero es una incidencia generada que podemos solucionar el tiempo de recuperación debería de ser por como se han montado los sistemas todo el tema de automatización todo el tema de control debería de ser relativamente rápido es decir en 10 minutos media hora una hora ya una cosa muy tal ¿entonces el gabinete decide si se tarda más en pasar que en arreglarlo? lo decide lo expone primero lo analiza sistemas ¿vale? sistemas ve lo que pasa si por ejemplo es lo que tú has dicho que una aplicación se ha desplegado mal se le transmite a desarrollo porque quien despliega es desarrollo ¿vale? entonces hoy estamos viendo nos ha pasado por ejemplo habéis metido pues lo típico alguien ha tocado el Jenkins y se ha metido la configuración de pre en producción ¿vale? con lo cual pues no estáis conectando a base de datos la aplicación se ha caído pues se comunica se hace un despliegue nuevo si eso tarda 3 minutos o si tarda 15 y está solucionado en el convocar al gabinete de crisis tiene que ser una incidencia que se escape a nosotros a nuestro control y que no tengamos conocimiento de cuánto vamos a tardar en solucionar ¿vale? entonces ya habéis tomado la decisión sí básicamente ¿vale? ¿qué puede pasar? que mientras que estamos ejecutando el plan de disaster recovery o se está haciendo el gabinete de crisis o lo que sea como no es control nuestro imagínate que se ha caído Amazon en Europa recuperan servicio pues se aborta ¿vale? de hecho por eso en el tema que he contado antes del DNS se decidió no hacer disaster recovery porque no tenemos el control total entonces si no tenemos el control total no tiene del todo sentido tener un sistema de disaster recovery de hecho ahora se está bajando eso ya está duplicado las zonas en dos proveedores y se está decidiendo si se balancea o no si tú balanceas el DNS y Route 53 se cae lo que va a pasar es que el 50% de tus peticiones van a fallar ¿vale? porque no por mucho que tú te metas y cambies los servidores de nombres suponiendo que puedas ¿vale? esa propagación va a tardar un tiempo seguramente que mayor ese tiempo que lo que tarde Amazon en recuperar Route 53 otra cosa que nos plantean relacionado con estas decisiones es nos han planteado de hecho el Banco de España bueno no puedo decir otras cosas pero es gracioso en petit comité quien quiera se lo cuento el Banco de España nos decía que no veían seguro que el disaster recovery fuera de Amazon sobre Amazon ¿vale? básicamente porque no entienden que es el cloud ni como funciona ni que son las regiones ni nada de eso ¿vale? y eso ha obligado a que ese plan C que he contado estaba en un proveedor que no conocían y al final ha habido que montarlo en Google porque Google si lo conocen y se lo creen entonces bueno al final la realidad es que estos planes están pensados para que funcionen evidentemente y hacer uso de ellos si fuera necesario pero la realidad es que se hacen con idea de no utilizarlos nunca porque el día haya que utilizarlo normalmente va a ser algo grave y si tú tienes las dos regiones de Amazon caídas que es lo que le decíamos al Banco de España o sea está Estados Unidos y está Irlanda nosotros utilizamos Irlanda y Norte de Virginia seguramente que nos tengamos que preocupar de algo más que de los sistemas estos no creo que el problema sea solo de Amazon algún conflicto internacional o sea y luego otra cosa la dependencia que tenéis sobre S3 es bastante grande si de Route 53 te preocupas por qué S3 no si de Route 53 me preocupo por qué S3 no no entiendo qué quiero decir con eso si todo lo tienes replicado y funciona porque depende de S3 si S3 funciona tienes tus datos en el otro datacenter y puedes levantarte si S3 no funciona o deja de funcionar tres horas tus datos no están claro pero si S3 dejara de funcionar tres horas ¿vale? los sistemas de replicación fallarían y eso lo detectaríamos entonces a lo mejor eso sí sería un caso para plantear si tenemos que activar el disaster recovery o no realmente si S3 no funciona las aplicaciones no funcionarían otra cosa es que lo que no funciona sea la replicación que no funciona la replicación entonces todo el sistema que tienes todo el sistema de S3 recovery no funcionaría pero tu sistema estaría funcionando con lo cual en principio no ejecutarías el disaster recovery es muy extremo que no funcione S3 pero sí, sí podría pasar pero si no te fías de Route 53 a lo mejor claro por eso nosotros no fiamos de Route 53 y por eso no lo tenemos ahora mismo contemplado en todo el disaster recovery es decir esto se ha hecho la replicación un poco condicionado por un tema del Banco de España ¿vale? pero nuestra decisión real es la que la que hemos dicho de que el DNS no tiene disaster recovery a día de hoy y bueno pues se ha hecho eso porque hay que dar una solución a ciertos requisitos legales y demás pero realmente al final tienes que confiar en la tecnología también puede fallar la replicación activa de MySQL ¿vale? y si falla y no está replicando pero no saltan errores pero como eso todo entonces bueno al final tienes que confiar en cierta manera en la tecnología bien pagado ¿vamos más? la pregunta era que cuánto tiempo tardasteis en definir esto ahora ya sabes nos he dicho que una vez anual otra vez semestral pero al final llevar a cabo esto es decir crear los planes estratégicos de desplegar las infraestructuras la automatización para las modificaciones según las zonas y demás bueno esto dos cosas sobre lo que preguntas esto está vivo ¿vale? esto no es un proyecto que se ha acabado y ya está porque por ejemplo ahora por normativas todo tiene que estar cifrado ¿vale? con lo cual estamos en un proceso de cambio de todos los backups a sistemas cifrados etcétera entonces esto siempre está vivo ¿el proyecto inicial cuánto tiempo fue? bueno pues la definición del documento se llevó como un mes y medio ¿vale? a partir de ese documento en el verano de 2017 si no recuerdo mal hubo un proceso como de tres meses para hacer la primera parte funcional ¿vale? con la primera prueba que duró tres horas y media y demás ahí no estaba por ejemplo todavía la parte de Kubernetes y tal luego se ha ido metiendo lo de Kubernetes lo de Casandra etcétera que fue como un mes y medio documento más unos tres meses de ejecución técnica y con toda la arquitectura que habéis visto pues al final fue cosa de un año y medio no dedicado todo el tiempo ni dedicados a ese proyecto pero sí sí lleva lleva mucho tiempo es una cosa que hay que decidir muy bien para invertir en ello y que esté justificada por ejemplo sabes que cuando hay on-call y demás lo de los fire drills estos simulacros y demás tenéis los oficiales cada seis meses un año hacéis formaciones y lo ejecutáis vosotros antes para verificar que ha habido cambios o algo porque el oficial suele ser los seis meses pero cuando tienes equipos on-call lo suyo es que haces formación ejecutar todo en caso de que oye pues la gente a ver nosotros lo que pasa que tanto el equipo técnico del cliente como el nuestro son equipos técnicos pequeños vale entonces todos estamos en el proceso completo no hay niveles uno nivel dos nivel tres vale entonces las formaciones digamos que no se hacen de una manera establecida porque son parte del día a día del montaje y del conocimiento de la infraestructura si fuera un proceso o sea si fueran equipos más grandes sí que haría falta lo que tú dices lo que sí está es lo que he comentado antes todo el tema tiene que estar documentado pues yo soy el primero que de memoria no me sé todo lo que hacemos en una ejecución de disaster recovery entonces cada DNS que hay que modificar público está documentado cada cosa que hay que hacer para que un usuario de atención al cliente pueda hacer la prueba de no sé qué está documentado y entonces sí que hay un número de personas vinculadas al disaster recovery es decir no todo el mundo de atención al cliente va a hacer esas pruebas dentro del departamento de atención al cliente hay tres personas que son los que conocen qué es el plan de disaster recovery cómo funciona y qué pruebas hay que hacer y son las que están formadas en ello si me dejas hacer otra cómo de lejos estáis de automatizarlo porque al final lo que dices es la prueba no es viable en nuestro caso con la tecnología que hay no es viable o sea si habláramos por ejemplo de que solo tuviéramos Kubernetes y Cassandra yo te digo que sí podríamos llegar a automatizarlo no es una cosa trivial pero se podría la parte de SQL Server y la parte de todo el sistema de ficheros y demás hace que a día de hoy sea muy complicado el automatizar un cambio vale a eso el una de las primeras diapositivas que he puesto es la diferencia entre este escenario y este otro vale si tú quieres plantear eso lo ideal es que tengas este escenario yo personalmente si mi escenario es este aunque pueda llegar a automatizar el cambio de aquí a aquí completo yo no lo haría o sea yo haría aunque la acción manual sea darle un intro o algo o un clic yo no lo dejaría en un sistema automático vale dentro de aquí tu sistema de alta disponibilidad tal todo eso tiene que ser automático por supuesto pasar de aquí a aquí yo no lo haría te estás hablando de la llamada esa API del DNS hacer el cambio ese es el que te da miedo digamos que se haga automático efectivamente al final el cambio de servicio para nosotros ¿cuál es? cuando yo a la gente que accede públicamente a esto ¿vale? o no públicamente a veces por las VPNs y demás este señor dice el DNS que ya no van a un lado y que van al otro para hacer lo que tú dices yo requeriría una plataforma como esta y eso a su vez te está requiriendo tecnologías muy concretas o ciclos de desarrollos orientados a a a a esta por ejemplo en el momento que tú tengas replicación de bases de datos ¿vale? que no sea nativa como la de Casandra que hemos hablado antes pues ya sabes que tienes delay ¿vale? o sea tanto la replicación de SQL Server como la de Postgres como la de MySQL nativas tienes delay en muchos sistemas el delay es asumible en una transacción bancaria no yo no puedo decir que aquí he pasado dinero y aquí estar diciendo que no lo he pasado entonces es complicado gracias si estuvierais en Google Cloud hubierais evaluado Spanner como base de datos distribuida bla 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 cumpliríais los requisitos curiosidad si en Amazon si tuvieras utilizaras Dynamo también te podría valer porque al final puede ser global pero ahí ya estás centrando en en que tú partas de cero con una solución técnica en esos casos sí puedes plantear esas cosas y esas bases de datos evidentemente te están solventando ese problema en el momento en que tu base de datos sea una base de datos relacional típica de siempre no están preparadas para estar funcionando con varios máster en varios sitios incluso si te montas un sistema nosotros por ejemplo que lo utilizamos en algunos casos y nos gusta mucho el tema de Percona XDB Cluster funciona muy bien en algunos casos no en todos funciona muy bien aquí dentro la latencia que tú tienes entre Estados Unidos y Europa un Percona Cluster no funciona entonces ya tampoco lo puedes utilizar si podrías que eso si lo hemos planteado para algún caso no lo hemos llegado nunca a implantar no este cliente tener dos clases de Percona y entre ellos montados de replicación pero son soluciones complejas que bueno pues tienen sus más y sus menos pero yo si me hablas de una base de datos que nativamente sea pues como Spanner sí creo que se podría valorar ¿vale? luego ya si te vas a sistema disaster recovery de los grandes ¿vale? de los Facebook Google y similares pues al final lo que tienen son Shards que ya están replicados que tal y ellos no es que no se caigan lo que pasa que se cae un Shard entonces te enteras si eres tú el usuario afectado pero en muchos casos tú no te enteras de que Google realmente se ha caído porque se ha caído un porcentaje de usuarios muy pequeño que a su vez está geolocalizado etcétera entonces de esas maneras pero claro ya estás hablando de que solo en desarrollo necesitas mucho trabajo el planteamiento cuando montamos esto era que tenemos esta infraestructura que nosotros ya administrábamos en Europa y sin tener que hacer nada o sea haciendo nada o muy poquito en desarrollo seamos capaces del sistema de montar el sistema de disaster recovery ¿Alguna pregunta más? Pues nada muchas gracias a todos y si alguien quiere hacer cosas de estas pues se hable conmigo de nitro y si alguien ¿AHHHH? Gracias.